Tonquita, te escucho. ¿Han subido en cuánto, o sea, concretamente, subieron 100 mil pesos, 50 mil pesos, porque finalmente se pide criterio, pero ¿tú tienes el dato en cuánto se han aprovechado de alguna manera por la situación? Mira, Tonka, eso se lo vamos a preguntar acá a Don Oscar. Él está al tanto con respecto al tema de los arriendos. ¿Hay criterio a la hora de los arriendos? Se están pidiendo 250 mil, 300 mil. ¿Cuánto costaban antes y cuánto cuestan ahora? Mire, al principio, normalmente aquí en Constitución, 150 cobramos. Ahora subieron de 300 hacia arriba. Y una casa con más familias están cobrando hasta 800 mil pesos. ¿800 mil pesos? Mala garantía, 1 millón 600. Entonces ya esto ya es un aprovechamiento. No, eso es un abuso, es una indecencia. Igualdad, aquí somos vecinos de Santa Olga nosotros. Yo soy dirigente, ya estamos viendo esas falencias. Ahora hay muchos aquí, ya no hay arriendo, porque para tanta gente tenemos que ir a San Javier, no sé a dónde ya. J.P. se lo plantearon al alcalde. Porque también acá hay un aprovechamiento desvergonzado, donde no hay criterio. No sé, me imagino que alguien tendría que ponerle cuoto a esto. Absolutamente, Pancho. Esto lo maneja el alcalde. Ustedes se lo han comentado, porque de 150 mil, que era el arriendo, ¿verdad?, que es lo que salía, hoy día a 8, que es lo normal, ¿verdad?, hoy día a 800, 400, es una locura. Y más dan el mes de garantía, que hay que pagar el doble. Imagina una casa, como les decía anteriormente, que están con hasta un millón, o nos vecinos, que las dejamos en 800 mil, pero con el mes de garantía, un millón seis, y por cinco meses. No sabemos cuánto es el tiempo. Entonces, es un aprovechamiento total de los vecinos que tenemos en Constitución. No ayuda en nada nosotros, que somos cercanos a ellos. Toda la población, que somos prácticamente como 8 mil personas. No, que aparece también en el sitio cooperativa, denuncian alza de los arriendos en Constitución. De 150 mil, subieron por sobre los 300 mil pesos. Esto es una realidad, y qué bueno que tuvimos el espacio, Rafael, para poder decir lo que está pasando. Hablamos siempre de voluntad, de criterios, de solidaridad, pero con los terremotos, ¿te acuerdas cuánto salía el bidón de agua? ¿Te acuerdas de eso? Exactamente lo mismo. Esto ha ocurrido en todas las catástrofes que ha enfrentado Chile. Nos vemos ante gente que empieza a especular y la necesidad a la que nos enfrentamos de que en ciertas situaciones pueda haber un control de precios que atenta contra el sistema económico que tenemos en Chile. En Chile los precios los determina el mercado. La pregunta que hay que hacerse es si cuando tú enfrentas un estado de catástrofe nacional es dable suponer que los precios se puedan controlar o congelar por algún tiempo limitado. A mí me parecería coherente. Eso requiere una reforma. Pero, ¿qué pasa con tu criterio personal? Tú estás viendo lo que está pasando. Y hay voluntarios de todo Chile. Hay personas que, no sé, chiquillos jóvenes que dijeron, no, 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 vamos de vacaciones, vamos a ayudar a los voluntarios de CONAF, vamos a ayudar a los bomberos. Hay bomberos movilizados en todo Chile. Mínimo de criterio, mínimo de solidaridad. Claro, en este momento puede ser la forma que ellos tienen de colaborar con la tragedia. Finalmente, yo creo que en este minuto, más allá de lo que dice el Rafa, que puede ser que en estos estados de catástrofe se pudiese decretar algo así, de no hacer usura finalmente o aprovechamiento de circunstancias así, yo creo que es un llamado como a la ética de cada uno también. Mira, así como es un momento, la verdad, que es muy difícil, no es un momento... Porque además que yo creo que ellos, al parecer, antes de la tragedia, cobraban un precio justo que... Un precio de mercado, además. Yo diría, claro, lo que pasa es que si uno aplica la ley de oferta y demanda, claro, está lleno de gente buscando arriendo, aprovechó las circunstancias, subió el arriendo. ¿Sabes lo que pasa? Que si hay descriterio, tal como lo decía Rafa, esto de alguna manera tendría que transformarse en una política ante un estado de catástrofe. Mira, por ejemplo, acá una periodista que es Matilde Burgos, publica un Twitter, dice, vergonzoso gobernador de Ñuble, denuncia que las ovejas por las que antes pagaban 40 mil pesos, hoy aprovechándose de la necesidad, pagan 8 mil pesos. Entonces, ¿por qué? Es para los volados. ¿Por qué siempre, y perdón lo que voy a decir, por qué siempre caen al más pobre? Eso es lo que me duele. O sea, hay gente que tiene 3, 4 ovejas, 2 vacas, que vive de eso. Y hoy día, los que tienen el billete, los que no han sufrido esta tragedia, van y los pisotean. Cuando ya están en el suelo, los vuelven a aplastar. Entonces, me provoca mucha indignación, mucho dolor, Rafa. No sé qué te pasa con esto. Más allá del horror que provoca. Desgraciadamente, y nos cueste aceptarlo, no vivimos en un país donde existe la cultura del winner, de la pasada, de que si se te da la oportunidad, tienes que tomarla y las consideraciones morales no vienen al caso. Yo no voy a dar una infinita cantidad de ejemplos, pero es mucho más doloroso cuando se trata de una tragedia. Porque, por último, si todos perdemos, la sensación de dolor se suaviza un poco. El problema es ver a gente que no tiene dónde dormir, o qué comer, y otra gente que está aprovechando esta circunstancia para ganar dinero en una situación particular que es de necesidad. Desgraciadamente, acá hay dos cosas que se pueden hacer. Uno es la legislación y dos es la sanción social. Porque al final de cuentas, la sanción más fuerte que ha recibido una persona que hace esto es la de su entorno, que le dice en su cara que es un ladrón, un estafador, un aprovechador. Sí, claro.